de nuevo ustedes en esta serie con los famosos con la licencia perla breo como se siente muy bien don carlos y se ve muy bella muy saludable gracias y muy rica ay dios mío que dios lo escuche claro pero usted también es eso lo que usted despliega riqueza y la oficina trabajando mucho con ese lugar yo tengo que representarlo a usted que llega ya imagínese también el saludo a carlos a carlos saludo a cartas tengo que representarlo pero no me manda ni un sobre no mandan amor que es lo más importante amor amor con amor el sobre llegar en algún momento yo lo estoy esperando para traerse no sé cómo está la mira don carlos todavía muchas personas muchos televidentes cometiendo errores cuando se es residente y se va a solicitar un permiso de reentrada la persona tiene que estar dentro de eeuu no fuera están perdiendo el dinero entonces yo le he dicho muchísimas veces no me hace nada volver a repetirlo pero si usted es residente se va a prolongar por un tiempo fuera de eeuu que va a durar mucho tiempo solicita el permiso pero se hace dentro de eeuu no fuera porque lo van a negar y el dinero no es reembolsable o sea que después que te fuera ya no vale la pena pedir no si está aquí y solicite permiso desde aquí no va a hacer nada va a perder el dinero y lo van a negar porque vamos a llamar la buena buena licenciada hola sí para hacer una pregunta mire yo soy y 130 tengo ya dos años usted no hay 130 usted tiene una categoría de visa quien lo está pidiendo mi esposa residente ok eso sí usted es categoría f2a exacto f2a pregunta es yo puse el correo de la hija extra mía cuando me vayan aprobado cuando me aprueben mis seis pasos yo puedo cambiar ese correo si usted hizo todo en línea yo le recomiendo que lo deje así para que le llegue todo a ella si no se puede hacer el cambio siempre y cuando usted lo haya hecho en línea también si lo hizo por correo postal se puede hacer el cambio igualmente se puede monitorear en el sistema en caso de que usted tenga dudas que le llegue a ella o no usted con su número de recibo con el i7 97 en el sistema se puede verificar pero claro cualquier cambio que usted tenga que hacer se puede hacer pero hacerlo correctamente y dónde se tiene que hacer ok así es él está pedido por su esposa residente entonces hablamos de los permisos sí de que la gente mucho suelen hacerlo cuando están aquí exacto cuando ya tienen el problema encima exacto o sea porque mira qué es lo que pasa don carlos que inmigración te dice si tú eres residente y te vas a ausentar por un tiempo prolongado fuera de eeuu págame un permiso lléname un formulario que yo te lo voy a autorizar pero el requisito principal es que tú estés dentro de eeuu pero todo es económico hay que pagar por todo hay que pagar por sí por todo hay que pagar yo lo único que me he quejado toda la vida es de lo difícil que se hace a los dominicanos pagarlos los tributos la el papeleo de aquí y tan fácil que pagan todo lo que quiera pedirle el gobierno americano tú has visto cosas porque creen que aquí tienen que regalarlo pero tiene que comprarlo en otro lugar y mucho que hay que pagar porque nada más con entonces eso no más va con lo que tiene residencia y el residente porque el ciudadano tiene que hacerlo para nada para nada el ciudadano puede venir y no nos tiene que pedir permiso